Me da mucho gusto saludarles, saludarlos e invitarlos a que participen en la próxima carrera 21K que organiza el Ayuntamiento de Monterrey, precisamente para liberar del sufrimiento a 2.500 niños que experimentan diferentes enfermedades. Acuérdense, hoy necesitamos una sociedad más compasiva, es decir, una sociedad que sea capaz de ir en pos del que sufre y liberarlo del sufrimiento. Hoy es la oportunidad que tenemos tú y yo de participar en esta carrera 21K y ayudar precisamente a liberar a esos niños. Yo espero que todos ustedes se involucren, participen y de esta manera entendamos lo que es ese concepto que es fundamental en el mundo de hoy. Hoy necesitamos ser solidarios. Yo felicito y agradezco al municipio de esta iniciativa. Qué bueno que el municipio nos concientice a los ciudadanos de que todos somos responsables de todo y los invito una vez más a que participemos en esta gran fiesta ciudadana. Esta carrera 21K que es una oportunidad de demostrar que en Monterrey, los regiomontanos, tenemos la capacidad de ser compasivos. Tenemos la capacidad de liberar a quien sufre y a través de ello ser gente feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!